... Bueno, el agua, como sabéis, es un recurso muy limitado... ...y es muy importante tener control... ...hasta ahora lo que se ha tenido muchos trabajos... ...es cómo controlar el agua en el campo... ...que es la agricultura, que se ha mejorado muchísimo... ...con goteros, en fin, con sondas y demás... ...pero también lo que estamos intentando es... ...hacer ese control en la industria agroalimentaria... ...en este caso, en una fábrica de aceite, en una almazara... ...porque consideramos que es fundamental... ...controlar todos los procesos que tiene la fábrica de aceite... ...y en cada uno de esos procesos estudiar... ...el agua necesaria para obtener un aceite de máxima calidad... ...pero no desperdiciar nada". "...nosotros aprovechamos todo el agua de lluvia... ...para limpiar maquinaria, para limpiar tractores... ...todo lo que sea el baldeo del patio... ...es decir, todo lo que sea ya externo a la fábrica... ...pero que también tiene un consumo de agua importante". "...es muy importante que toda la industria... ...esté sensorizada... ...para que nos vaya dando información en tiempo real... ...y nos lo mande una base de datos... ...nosotros estamos en el grupo operativo T4Bio... ...lo que intentamos calcular en la industria... ...la cantidad de agua que gastamos en todos los procesos... ...y ver para un litro de aceite... ...cuánta cantidad de agua se ha utilizado... ...optimizando todo el consumo de agua... ...para sacar el aceite con máxima calidad... ...y ese sería el objetivo... ...en la industria del grupo operativo T4Bio... ...de cual somos miembros".